Estudiantes normalistas bloquearon la carretera libre que conduce a Guajua-Pan de León a la altura del tronque atlagiaco. Con esas movilizaciones, los normalistas piden que se contrate de manera automática a los egresados de las generaciones 2015 y 2016. El regidor de Transparencia y Acceso a la Información de Guajua-Pan de León, Enrique Camarillo Ramírez, acusó de desacato al tesorero municipal, Lauro García Méndez, quien no compareció a la sesión del Cabildo Municipal para dar información respecto a la tardanza de la expedición de boletas de infracción. Con la quema de mesas de madera y otros artículos, trabajadores del Ayuntamiento de Santa María Mircequilla demandan al Gobierno del Estado el pago de sus quincenas. Los trabajadores exigen que les cubran el pago de dos quincenas, la del 15 de octubre y la del 15 de noviembre. Ante la negativa de una audiencia con el alcalde Saúl Vicente Vázquez, un grupo de militantes de la Unión Campesina Oaxaqueña prendieron fuego a la puerta principal del Palacio Municipal de Juchitán de Zaragoza. Se informó que este grupo de militantes había llegado al palacio a solicitar una audiencia con el eril, sin embargo, los policías les cerraron las puertas. Más de 100 familias afectadas por la falta de agua potable en Barrio Juárez de Salina Cruz demandaron al Sistema de Agua Potable hacer todo lo posible para que reciban el vital líquido en sus hogares, toda vez que desde hace aproximadamente dos meses no reciben ni gota.